oye yo vine a verte por pura curiosidad porque dicen que eres una mierda me lleve una gran sorpresa eres una gran persona te tiran ahí en todos los videos y dije yo voy a verlo porque tengo la oportunidad de verlo entonces por qué no hacerlo pero no voy a verlo porque es mi ídolo voy a verlo porque se supone que es una completa me lleve una gran sorpresa que eres una gran persona yo te agradezco mucho gracias Dan sigue adelante échale ganas como dijiste todos pueden todos pueden yo he dicho en los videos a mi por qué me critican a mi por qué me pelean conmigo por qué no pelean con Dios o con el universo que ellos son los que ponen las cosas en su lugar si te toca algo yo por qué te lo voy a quitar trajiste tu talento igual que tú igual que tú igual que tú yo quiero yo quiero ser grande quiero salir adelante quiero ganarme un pesito quiero tener una mejor vida yo llegué aquí pensando a ver cuántas botellas porque todos los comentarios me dicen que venga a mi ciudad le pido botellas ponle atención lo que dicen todos los comentarios todos llegan y dicen que venga a mi ciudad nomás le reviento un botellas para eso no pago esta persona que critica yo creo que no viene son de México son de por allá yo pagué 60 dólares porque aquí toda la raza que pagó toda la raza que pagó su boleto y vinieron a apoyarnos la neta nos apoyaron la verdad ¿Qué artista va y regala lo que tú haces a los indigentes? Te has dado cuenta que nada más en tus videos sale. Vas y les compras tu ropa, zapatos, comida. De repente lo hacemos. Ahorita me están criticando porque ya no lo he hecho. Mira dónde ando. Mira dónde ando. ¿A trabajar? ¿Tengo que ganarme un pesito? ¿Para qué? ¿Para seguir recuperando también? Hay otro grupo que lo haga o un solista. Es una cuestión de voluntad y la gente. Hay un solista. Eso es para incentivar a la gente que la gente lo haga también. Porque este mundo está hecho mierda. Más que aquí necesita de todo. Yo quisiera que esa gente que critica vaya y... Exactamente, nadie lo hace, nadie lo hace. Nadie lo hace, solo critica. Todo lo que haces, pero nadie hace esa mierda. Con tu cariño, con tu voluntad, con todo lo que sea. A ver algo, algo que va a decir aquí el mejor. Él llegó aquí conmigo apoyando y él... Este cabrón lo critican y lo tratan, lo tratan la chingada. Pero este güey, yo igual vine... Yo me quito el sombrero. Canta más chingón en vivo que lo que soy en los videos. Muchas veces lo critican. Dicen, no, los videos de ese güey no cantan. Es que los videos es sin micrófono y sin nada. Pero en vivo es otro show. Es otro show. Acá hay micrófonos ahí, todo el pedo de regulación y todo. Claro. Es diferente. Es diferente. Y tengo que rajármela con todo. Claro, claro. Es una hora, una hora y media que tengo que cantar. Tengo que soltar lo mejor de mí. Y hay que ser. Y hay que ser. Aunque ya no ronco, aunque... Yo tengo que dar lo mejor de mí. Hay que ser lo que... Al natural. Así como estamos platicando y yo estoy platicando. Como cualquier persona. Igual, al natural. Cuando salga arriba no te olvides de nosotros. No, no, no. No, no, no. Mira, mira. Y fíjate. A ver, di algo. Cuando él... Una cosa. Estoy borracho y todo, pero estoy pensando las cosas. No, no seas loco. Porque si estuviera loco, te atravesaras allá. Vamos a ir al casino, sí o nada. Vamos a ver. Cada cosa mala que le comenten a él. Vamos a estar bien al casino, valiendo madre. Cada cosa mala que le comenten a él. Es un poquito. Es una patada en el culo. Se va para arriba. Es un empujoncito. Es un empujoncito. Perdón con esas palabras que tengo. Mira, porque él dice que gracias a esas críticas. El vino. Es bueno que se traten así. A huevo. Son cosas que entre más te critican. Por curiosidad. Y voy aprendiendo. Y yo digo, si ese me está criticando. Yo voy a corregir ese error. Y yo le voy a achar. Tanta gente vino por pura curiosidad. Mucha gente vino. Y aquí hay puro hombre apoyando. Puro hombre. Es raro para que un hombre apoye. Estoy feliz. Estoy agradecido. Voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa que sí en Guatemala. Hay muchos cantantes y todo. Caballo. Caballo que alcanza la yegua. No me la sé. No me la sé. No me la sé. El que la quede después. No me la sé. Y es un dicho. Que el que la va. Tú. Tú sigue. Dígalo que diga. Algún día lo puedo alcanzar. Por muy chaparro que esté. ¿Qué va a pasar? No me. Si yo miro. ¿Dónde está la piel? Yo soy la cara. El poni que te avientas. Te tumbo de la. Yo soy la cara. No me la sé, no me la sé. y guardate lo que me vas a dar y gracias y gracias así es que gracias a todos los compas que están apoyando ahorita una cosa gracias a ti por venir a Lornar Salisbury a ustedes porque pidieron apoyarme si no hubieran estado ustedes no hubiera sido un éxito si viniera alguien si viniera alguien si viniera alguien si viniera alguien con un corriente mañana no va a dar lo mismo es un rodeo yo voy a todos mañana ok ya nos miramos en otro video vamos a complacer a la gente solamente que estoy agradecido con esto un beso y para adelante gracias